Música Nunca se fue a ganar billetes y idiomas chicas Música 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 A pasarle otra porque ese villano la A la Lucía del Río, un punta y sabre está A pasarle a tener esta pobre rinco a pagar Se cosecha en California, dólares aquí hay Los vientos no aumentan, todas las tasas hay que comprar Los clientes piden el impar y muchos quieren comprar Y como lo haciendo para acá no da cuenta, no están viendo el corrido del ST